Visito el tratamiento sobre tablas del expediente D-65138 de este año, por el cual se pretende declarar de interés provincial a la jornada técnica Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres Misioneras, organizado por el Gobierno de la Provincia de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones, que se llevó a cabo hoy en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento de la Ciudad de Posadas. Esta jornada técnica, ¿por qué hago hincapié en jornada técnica? Porque proviene de este programa que se organizó entre el Gobierno de la Provincia y el Consejo Federal, que es para el desarrollo productivo y financiero de mujeres, que tomó como inspiración la solicitud de las mujeres y la necesidad de crear herramientas financieras destinadas a las mismas. Es por eso que se crea este programa que busca acompañar a las mujeres en el desarrollo y crecimiento de sus proyectos productivos, promoviendo la igualdad de oportunidades en el entramado productivo de nuestro país. Dentro de este programa se crea una línea de crédito destinadas a mujeres que lideran proyectos, emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, principalmente pensando en las emprendedoras de la provincia. Para ello es necesario ampliar el alcance con el fin de incluir aquellas actividades con preponderancia en las empresas lideradas por mujeres. El principal objetivo de esta línea de crédito es aumentar el acceso financiero y mejorar las condiciones crediticias. En el ámbito de este programa se inspira a crear esta jornada técnica, que fue una solicitud de las mujeres que presenciaron el lanzamiento de este programa, que fue lanzado el año pasado, en mayo, en el cuarto tramo, donde Misiones fue la pionera y en base a esto 17 provincias tomaron como ejemplo a Misiones y adhirieron a este convenio. Desde que se sancionó este programa, este convenio, ya hubo 22 solicitudes aprobadas de línea de crédito para mujeres empresarias y emprendedoras. Esta jornada técnica es un complemento de esta línea, como bien dije, y tuvo el objetivo de generar y brindar herramientas de capacitación y acompañamiento a estos proyectos. Entre los contenidos que se dictaron hoy fueron finanzas con perspectiva de género, mitos sobre finanzas y mujeres, herramienta para la toma de decisiones en inversiones productivas, caso de éxito, porque también estuvieron las empresarias y emprendedoras que recibieron este crédito incentivando a las demás mujeres, porque hoy participaron más de 250 mujeres en el parque de conocimiento de esta jornada técnica. La verdad que fue un éxito y también se quiere impulsar esta visibilización y promoción en redes de los proyectos que tienen cada una de las emprendedoras. La verdad que me parece sumamente importante impulsar estos proyectos, acompañar estas jornadas, así que le agradezco por darme la palabra y visibilizar estas acciones y los logros de las mujeres en el mundo empresarial y emprendedor. En Misiones somos vanguardia de eso, así que agradezco nuevamente darme la palabra y pido el acompañamiento de mis pares. Gracias. En consideración. Aprobado.